Hola a todos y todas, hoy os traigo una review En este caso es la segunda parte de la trilogía de Eblus Como podéis ver ahí que se llama Cripta Es de la editorial B de Blog por Care Santos Tiene... os diré ahora cuántas páginas 389 y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis Y os voy a dar mi opinión Dice, el diablo Eblus no está en su mejor momento Debe enfrentarse a lo más absurdo, extraño y molesto que le ha ocurrido jamás Se ha enamorado Y no de cualquiera, sino de una mortal de 16 años Cuyos sueños de grandeza desafían a los del mismo diablo Tras un viaje a través del infierno Eblus tendrá que aceptar que hay cosas que ni siquiera él puede cambiar Y bueno, hace una reseña Yo su del canal Libros por Leer Y también May del canal Mayara Monte Es un libro que me ha gustado Lo único que la primera parte del libro Por así decir, las primeras 70-80 páginas Se hacen bastante pesadas Ya que es momento de inscripción De todo lo que ha hecho el diablo También del blog de Natalia Y parece un poco aburrido Pero luego una vez que se pasa esto Está bastante entretenido Los personajes vamos viendo cómo van evolucionando Tanto Natalia como el chico del que está enamorada Como el diablo Y también los padres de Natalia y Rebeca Y vamos viendo cómo se va desarrollando todo Y la intriga es que tampoco os quiero desvelar mucho Para que no desvelaos esta segunda parte Sin deciros nada Pero bueno, es un libro que me ha gustado bastante Lo único es ese fallo que os digo del principio Y además le di 3 estrellas de 5 Y bueno, hasta aquí la review Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí